y qué tal web emprendedores te saluda dante grafico webs puntocom y desde la mitad del mundo para el mundo el día de hoy tengo indicar de una forma clara visual y precisa para que puedas diferenciar entre lo que es una cuenta personal de paypal sí versus lo que sería una cuenta de negocios o cuenta business de paypal de esta forma lo tendrás bien claro y podrás elegir la que mejor te conviene para ti si bueno la primera diferencia creo que tú lo estás apreciando de una forma súper clara es la interfaz mira esta es la interfaz de lo que sería la cuenta de business si versus esta es la interfaz de lo que es la cuenta personal de paypal entonces vas a ver que ahí las diferencias son muy notorias si aquí las opciones digamos que son limitadas dentro de la cuenta personal y dentro de lo que es la cuenta business tenemos ya varias opciones donde nosotros podemos utilizar dependiendo de lo que necesitemos para cada caso si entonces la primera es la interfaz la segunda es que en la cuenta business tú ya sales con el nombre de tu negocio o empresa si normalmente si tú ya tienes ventas a ventas constantes en el mes a mes de forma constante entonces es mejor que tú te crees una cuenta de negocio dentro de paypal mientras que si tú tienes ventas ocasionales recién estás empezando o quieres recibir algún pago eventual a lo mejor de un mes o cantidades pequeñas entonces te conviene tranquilamente lo que es la cuenta personal de paypal si entonces ahí lo tienes de esa forma digamos claro entonces ahora aquí te va a salir con el nombre que tú te has registrado es decir dentro de tu cuenta personal no te va a salir con el nombre de empresa tu negocio sino que va a salir con el nombre con el que tú estás registrado dentro de tu cuenta paypal ya ahora otra diferencia notoria es que dentro de lo que es de la cuenta de por ejemplo de negocio de paypal vas a ver que aquí cuentan con varias opciones que dentro de la cuenta personal no hay están limitadas por ejemplo aquí tenemos herramientas para empresas entonces desde aquí nosotros podemos bueno aquí voy a iniciar sesión porque se me salió y aquí te salen las herramientas que tienen para empresas entonces vas a ver que aquí te esté desde acá podemos hacer pagos en serie por ejemplo para empleados si tenemos también opciones de suscripciones para recibir pagos recurrentes si tenemos también la opción bueno aquí dice de formatos de pago esta opción por ejemplo la tenemos también dentro de lo que es la cuenta personal si tenemos aquí panel de pagos recurrentes que eso está propiamente en la cuenta business y también credenciales api para conectar en este caso tu cuenta de paypal de negocio con tu tienda online para recibir pagos con paypal entonces mira esas son ya las diferencias notorias que tú puedes ver de acuerdo ahora si yo por ejemplo me regreso a lo que es a la cuenta personal vas a ver que aquí tengo como quien dice lo básico de lo básico es decir puedo realizar pagos solicitar pagos crear un formato de pago sí y para de contar el resto es prácticamente lo que tú estás viendo aquí en esta pantalla no hay nada más aquí tienes los movimientos que esto es ahí en las transacciones que se han realizado en el mes a mes sí y no hay más sí y mientras que dentro de lo que es tienes la cuenta business como te acabo de mostrar tienes estas opciones pero algo también importante es que acá tenemos enlaces directos y vas a ver que aquí tenemos la opción de paypal.me si esto es para crear links personalizados o sea tú solamente envías el link y con eso simplemente tú compartes ese link y desde ahí te pueden hacer el pago esa tú puedes con esto recibir donaciones pagos desde cualquier parte del mundo solamente enviando el link entonces la persona puede colocar la cantidad que desea enviarte y listo y esta es otra diferencia que debes notar es que cuando tú creas un link de paypal.me desde la cuenta de negocio te va a salir paypal.me es las y el nombre de tu empresa mientras que si tú te creas desde la cuenta personal que eso lo haces desde solicitar pagos al momento que te creas aquí el perfil personal te va a salir paypal.me pero con el nombre tuyo es decir con el que te has registrado dentro de tu cuenta paypal entonces eso es también una diferencia clave que vale la pena considerar y entonces con esto tú también puedes ver si es que dependiendo de la actividad de la que tú te vas a dedicar si te conviene la personal o la business por ejemplo si tú quieres colocar una tienda online de ley debes tener una cuenta de negocio o de business de paypal para que te pueda se pueda integrar que tú quieres recibir pagos con este link personalizado entonces cuenta de business de paypal si que tú quieres recibir pagos por suscripciones o pagos recurrentes entonces te conviene lo que es la cuenta business de paypal ya por el contrario si tú quieres ahí para recibir cualquier paguito cositas chiquitas pagos eventuales ventas ocasionales entonces tranquilamente la cuenta de paypal ya algo que también puedes hacer es que puedes empezar con tu cuenta paypal y si ves que realmente necesitas es decir puedes empezar con tu cuenta paypal personal y si ves que ya te acostumbraste ya viste cómo es el movimiento entonces luego tú puedes hacer el traspaso tranquilamente de la personal hacia la business si entonces es así también como yo empecé cuando me creé mi cuenta paypal yo empecé con la cuenta personal y luego de eso que veía que me sentía limitada en las funciones entonces tranquilamente me cambia lo que es a la cuenta de empresa o de negocio de paypal y aquí yo ya puede puede acceder a las distintas funciones o herramientas que nos brinda en este caso la cuenta de paypal business sí así que bueno recuerda que cuando te cambies a la cuenta paypal business de negocio debes tener también documentación de tu empresa porque eso es una información que te va a solicitar paypal para que tú lo tomes en cuenta si tú lo quieres mantener como quien dice así algo chiquito ocasional tranquilamente la cuenta personal te conviene así que bueno espero que lo tengas bien claro sí espero que sí en este caso a nivel de funciones a nivel de interfaz a nivel de nombre de las herramientas que te brindan la una y la otra creo que está la diferencia súper clara así que si te gustó házmelo saber en los comentarios y sin más desde graficowebs.com será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye